Es el Food Truck Park, son 16 food trucks, 16 diferentes giros de comida y junto con las canchas de fútbol se va a inaugurar yo creo que tentativamente para principios del próximo mes y luego viene la etapa del arte de práctica de golf y la etapa de los go-karts yo creo que estimamos que para septiembre estemos ya inaugurando también la pista de go-karts Saltillo va a ser lo más nuevo, no estamos inventando el hilo negro pero yo tengo familia en Guadalajara y una vez que fui por allá vi el concepto y me gustó, dije ¿por qué no acá en Saltillo? aquí en Saltillo la gente es muy novedosa y la idea es ofrecerles aquí la oferta gastronómica, la oferta deportiva y una oferta cultural tenemos un escenario donde vamos a tratar de ofrecerle espacio aquí a los artistas locales vamos a operar de lunes a domingo, es de lunes a domingo, va a ser la entrada gratuita vamos a salir de 8 de la mañana a 2 de la mañana ya tenemos ya lo que es hamburguesas, lo que son alitas, costillas, sándwiches, mariscos, kebabs, hot dogs un drop de postres, empanadas argentinas, tacos, tacos están considerados que son un negocio informal pero nosotros a la vez queremos meterlos a la formalidad sí hemos tenido muy buena expectativa, la gente por ahí nos manda muchos mensajes vía inbox nos pregunta que cómo va a ser el concepto, que si se va a cobrar, que si es gratuito la verdad es que el mismo parque va a ser amigable con las mascotas vamos a tener también un área para niños de 200 metros cuadrados de área de niños vamos a tener dos personas que van a estar cuidando ahí a los niños la idea es que el papá llegue, que deje al niño en el área de niños y que se vaya a cenar, que se vaya a comer, que se disfrute una buena música queremos también meter ese concepto de jazz, el concepto de blues por el mismo concepto que se acopla y que le va muy bien al desarrollo